El gobernador César Duarte informó que el control del Vivebus por el estado obedeció al adeudo que tiene la coordinadora de transporte colectivo y que no se atendió a tiempo. Durante esta mañana representantes de los medios de comunicación cuestionaron sobre la adquisición que realizó el estado sobre la totalidad del Vivebus, a lo cual contestó, la verdad es que había deudo muy importante de la empresa y tenemos que cuidar los avances, la modernización de la inversión que realizaba el estado, dijo, la modernización del sistema de transporte es uno de los retos más importantes que asumimos por lo tanto, lo que buscamos es la viabilidad del sistema, entonces entramos totalmente y seguiremos adelante, dijo el mandatario estatal. El viernes de la semana pasada la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología anunció que el estado tome el control y administración del sistema de transporte y dejó en claro que dicho paso no significa que paguen la deuda y de manera especial recalcó que no habrá aumento del pasaje tiempo.com.mx